De por, de por de mi vida, posas la alegría de mi corazón. Sabes todo lo que es cierto, te llevo hasta dentro de mi corazón. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Carcha! ¡Carcha! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Carcha! ¡Carcha! Cantemos todos juntos al Deportivo Carcha, bolsa, empuje y coraje siempre salen a ganar. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Carcha! ¡Carchaenses! ¡Carchaenses! ¡A luchar con valor y a ganar! Con las buenas y las malas estoy contigo, yo te sigo a donde quiera que vos vas A luchar con valor y a ganar Con las buenas y las malas estoy contigo, yo te sigo a donde quiera que vos vas Yo te sigo a donde quiera que vos vas Yo te sigo a donde quiera que vos vas Depor, depor de mi vida, gozaste la alegría de mi corazón Sabes todo lo que siento, te llevo hasta dentro de mi corazón ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Carcha, carcha! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Carcha, carcha! Cantemos todos juntos al deportivo, carcha Por su empuje y coraje siempre salen a ganar Once hombres presios representan que razas sin igual Derroscando a los grandes que también saben jugar A luchar con valor y a ganar Las buenas y las malas estoy contigo Yo te sigo donde quieras